Hola, hoy haremos una sencilla demostración del teorema del valor medio y lo haremos de la manera clásica. Empezaremos por demostrar el teorema de Rolle, que es un caso particular de este teorema del valor medio. El teorema de Rolle se enuncia como sigue. Dada una función f continua en un intervalo cerrado a coma b y derivable en el interior de este intervalo, es decir, en el intervalo abierto con los mismos extremos a y b, que además cumple que toma los mismos valores en a y b, es decir, que en los extremos de nuestro intervalo f vale lo mismo. Entonces ocurre que la derivada de esta función necesariamente se anula en algún punto interior del intervalo a coma b. El significado geométrico del teorema de Rolle es el siguiente. Supongamos que la función f toma el mismo valor en a, que en b, ¿no? Y que es continua y derivable en el intervalo que va desde a hasta b. Continua en el cerrado, derivable en el abierto, ¿vale? Entonces, esta función, pues, hace algunas cosas, pues, y llega a tomar el mismo valor desde a hasta b. Y, bien, pues, el punto es que en algún punto interior, que en algún punto, digamos, c, que está entre a y b, la función tiene derivada que se anula. Y esto de que la derivada se anula, ¿se acuerdan ustedes? Pues, es justo un punto de estos en los que puede ser que alcanzamos un máximo, puede ser que alcancemos un mínimo. Bueno, este punto c no necesariamente es único. Probablemente haya varios puntos donde ocurra esto, ¿no? Que la derivada sea cero. Si ustedes se fijan, también podríamos pensar que, bueno, aquí la recta secante determinada por los puntos a coma f de a y b coma f de b, esta recta verde que estoy trazando aquí, pues, es una recta horizontal. Y el teorema de Rol nos estaría diciendo que, en algún punto interior, probablemente varios, la recta tangente también es horizontal. Para hacer la demostración, consideraremos dos casos. Si f es constante, pues, trivialmente, este, la derivada de la función en todo el intervalo abierto a coma f será igual a cero. Y, por lo tanto, pues, en todos los puntos interiores, f prima valdrá cero, ¿no? La derivada será igual a cero. No tiene ningún chiste este caso. Supongamos, entonces, que no. Supongamos, para el caso 2, que, este, pues, que existe un x donde f de x no es igual a lo que vale f en los extremos. Digamos que no es igual a f de a. Bueno, este x no es realmente importante. Lo único que sí podemos, lo único que sí sabríamos respecto de este es que, bueno, la función f, al alcanzar su máximo y su mínimo, pues, uno de estos dos valores, el máximo o el mínimo, no es igual a f de a. Es decir, si f, m es el máximo y m, perdón, m mayúscula es el máximo y m minúscula es el mínimo, entonces, o bien m no es igual a f de a, o, esta otra m no es igual a f de a. ¿Sale? Una de estas dos, eh, tiene que ser distinto del valor que toma la función f en los extremos. Digamos, supongamos que, que pasa lo primero. Supongamos que, este, que nuestro valor máximo no es, este, no es f de a. No, es como en el dibujito aquí, ¿no? Este, nuestra gráfica de la función siempre va por encima de esta, eh, horizontal no verde, que, este, que es la, la constante que vale f de a y vale f de b. Entonces, bueno, pues, aquí, este, lo que sí podemos estar seguros es que la función va a alcanzar un máximo, porque, pues, el mínimo lo estaría alcanzando en los extremos. Este, pero bueno, realmente no es importante cuál de los dos es, es el, el caso que se está cumpliendo. Simplemente, el asunto es que si nosotros consideramos a c como el valor eh, donde se alcanza este valor, este máximo, entonces, eh, pues, ahí la derivada debería de ser cero. Como m es el valor máximo que toma la función f, eh, pues, tenemos que para todo el número x en el intervalo a b, eh, ocurre que f de x es menor o igual que f de c, ¿no? Eh, bueno, eh, entonces, ¿qué pasa con los, con los cocientes diferenciales? Si nosotros tomamos, eh, digamos, por ejemplo, x menor es que c, pues, f de x menos f de c entre x menos c, eh, pues, resulta ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? Pues, porque aquí, eh, f de x menos f de c es menor o igual que cero, y x menos c es menor que cero, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, eh, de alguna manera sería como un negativo entre negativo, pues, positivo, ¿no? Por otro lado, si x es mayor que c, entonces, f de x menos f de c entre x menos c, eh, pues, resulta ser menor o igual que cero. ¿Por qué? Bueno, ahora otra vez, el numerador f de x menos f de c es menor o igual que cero. Bueno, sin embargo, el, eh, denominador, el x menos c, pues, ahora es mayor que cero, entonces, de alguna manera sería como negativo entre positivo, pues, negativo, ¿no? De estas desigualdades obtendríamos que, eh, digamos, el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x menos f de c entre x menos c es mayor o igual que cero. Mientras que de esta otra desigualdad obtendríamos que el límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x menos f de c entre x menos c es menor o igual que cero. Pero estamos suponiendo que f es derivable, así que estos dos límites por la izquierda y por la derecha este son iguales al límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c y si son iguales y uno es mayor o igual que cero y el otro es menor o igual que cero este, pues, entonces ese límite es igual a cero. Pero justo este límite es por definición la derivada de f en c. Queda demostrado, entonces, el teorema de error. Bueno, queda demostrado en el caso en el cual en el interior del intervalo se alcanza un máximo, ¿no? Pero este, pero el razonamiento es completamente análogo cuando nosotros tenemos el otro caso en el que en lugar de que alcancemos un máximo en el interior alcanzamos un mínimo. Es decir, nuevamente tenemos que analizar cómo serían los signos de los cocientes diferenciales y tendríamos exactamente esta misma situación. Este es el denunciado del teorema del valor medio. Da una función f que es continua en un intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto. Existe un punto interior, c, del intervalo abierto, pues, de tal manera será que la derivada en este punto c de f es igual a este numerito de acá. ¿Qué es esta cosa de acá? Es f de b menos f de a entre b menos a. Bueno, pues, es justo la razón de cambio promedio en todo el intervalo a, b. Lo que está diciendo es que justo el cambio promedio de la función f en el intervalo a, b equivale al cambio instantáneo en algún punto, en al menos un punto interior. Geométricamente también lo podemos ver como lo hicimos con el teorema de Rolle. Si nosotros tenemos, digamos, ahora la función ya no tiene por qué tomar los mismos valores en a que en b, pero en lugar de eso nosotros consideramos la pendiente de la recta secante que une al punto a, f de a con el punto b, f de b. Nos fijamos entonces en la pendiente de esa secante lo que nos dice el teorema del varón intermedio es que en algún punto intermedio en el intervalo a, b, tendremos también un punto de tal manera que la recta tangente pues va a tener la misma pendiente que esta recta secante. Hagamos la demostración del teorema del valor medio. El truco es llevar esta expresión a una a la cual le apliquemos el teorema de Rolle y ese truco entonces consiste en restar a la función f de x la función que determina a la recta que une a los puntos a, f de a con b, f de b es decir a la secante de este dibujito. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Pues es la siguiente su pendiente es f de b menos f de a entre b menos a por x menos a y bueno esta función ahora la vamos a llamar g de x esto va a ser g esta función g estará definida igual en todos los números que van desde a hasta b una cosa que salta a la vista es que la derivada de esta función g es igual a la derivada de f de x menos a pues este este numerito ¿no? este este constante f de b menos f de a entre b menos a por otro lado este veamos que esta función g satisface las las hipótesis del teorema de Rolle efectivamente esta función es continua en el intervalo cerrado a b y es derivable en el intervalo abierto a b pero además si nosotros evaluamos g en a lo que nos da es igual a f de a por perdón menos pues esto de aquí f de b menos f de a entre b menos a por b por no es cierto por b menos a no por aquí este ahí que la sustituimos por a nos queda a menos a que es igual a cero entonces todo esto se cancela simplemente g de a es igual a f de a de acuerdo y por otro lado g de b pues es igual a f de b menos pues esto no f de b menos f de a entre b menos a por pues igual aquí ahora sustituimos esta x por b nos queda b menos a pero bueno siendo esto se cancela nuestro b menos a con este b menos a y nos queda f de b menos f de b más f de a esto es igual entonces a f de a es decir este g de a y g de b ambas valen igual a f de a y por tanto son iguales entre sí g de a es igual a g de b g entonces está cumpliendo las hipótesis del teorema de roll de modo que pues por en virtud de ese teorema existe un número c en el intervalo a b abierto de tal manera que la derivada de g en c es igual a cero pero pues por acá tenemos nosotros nuestra expresión para la derivada de g verdad la derivada de g es la derivada de f en c menos este numerito que es f de b menos f de a entre b menos a así que la diferencia entre estas dos cosas es igual a cero y por lo tanto la derivada de f en c equivale a f de b menos f de a entre b menos a esto entonces concluye la demostración del teorema del valor medio como consecuencia del teorema de error el teorema del teorema de f el teorema del teorema Gracias.